¡Hola! Vamos con una de esas recetas con evidente margen de mejora, ya que al final no me ha cuajado, pero ya explicaremos la solución. Bien, como veis, lo primero que hacemos es poner una olla con abundante agua al fuego y en un bol ponemos la mantequilla y el chocolate. Y lo ponemos sobre la olla sin que toque el agua, que está hirviendo ligeramente, y lo vamos a dejar ahí hasta que se derritan bien los ingredientes. Por otro lado, una vez más, nos ayudamos de la Chefsense para batir los huevos con 100 gramos de azúcar. Y tenéis que batir bien hasta que cuadriplica su volumen. Mientras, ponemos el resto del azúcar, 200 gramos, con un chorrito de agua para hacer un jarabe. No queremos caramelo, sino que se disuelva bien el azúcar en el agua y quede una textura viscosa. Como veis, el chocolate y la mantequilla se han ido fundiendo. Removemos bien. Y cuando se han fundido del todo, retiramos. Y cuando tenemos la textura de jarabe, lo incorporamos al chocolate y la mantequilla y lo mezclamos bien. Y una vez mezclado, cuando el huevo y el azúcar han cuadriplicado su volumen, lo incorporamos sin parar de batir. Y esto es así de sencillo. Y aquí viene el error. Necesitáis utilizar un recipiente más fino para que el baño María haga efecto. Ya veis que en la base he puesto papel de horno para que sea más fácil desmoldarlo. Y para el baño María tenemos una bandeja alta con un trapo en la base para que no se nos mueva el recipiente. Lo ponemos. Importante que no entre agua. Y lo metemos en el horno, que está precalentado a 120 grados, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar 50 minutos. Pasado ese tiempo, lo retiramos. Y lo dejamos reposar tal cual durante dos horas. Y después ya lo podemos probar. Bien, todavía no han pasado las dos horas. Yo creo que todavía no está frío del todo. Pero bueno, quiero probar ya a ver qué tal. Pues está bueno, pero no ha cuajado. Esto es un fail. Y creo que se debe al recipiente. Es demasiado grueso y este baño María ha sido casi ignorado por el recipiente. Yo creo que hay que utilizar un recipiente metálico de bordes altos, finos. Y si no, pues ir pinchando y dejarlo más rato hasta que cuaje. Yo me he pensado que había cuajado porque la parte superior ya estaba seca, estaba solidificada. Y se separaba de los bordes con facilidad. Pero vamos, no me he atrevido ni a desmoldarlo porque he dicho, esto va a ser un puré. Fijaos, está bueno, pero es un fail. Bueno, no os animo a probar. A no ser que tengáis un recipiente. Mira, voy a buscar un recipiente que podría funcionar. Bueno, me temo que este tampoco serviría porque es demasiado grande. Necesitaríamos uno de unos 25 centímetros con bordes más altos, evidentemente. Con papel de horno para que no se nos pegase. Y dejarlo ahí al baño María más rato. Bueno, fail. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.